Hola, mi nombre es Nayri Soto, soy de Ponce, Puerto Rico. La canción que yo les voy a cantar se titula Alguien de Canigarcía. Qué triste cuando se desploma todo, qué injusta se nos vuelve ya la vida. Qué duro cuando no es lo que creías, cuando me dices una cara era otra la que había. Trilladas se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día. De amar nadie se libra, aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos. Alguien, alguien que amó. Qué vida la que vivo y que te marchas, a todos le hablaré de tu partida. Yo no quiero ni salir a esta destina, seguro no me arreglan once días. Espero que te vaya bien en todo, es que aún con esta gran herida. Yo no tengo que guardarte un sentimiento de esos que traen penas y agonía. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien, alguien sin vida. Alguien, alguien hecho pedazos. Alguien, alguien, alguien que amó. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Cómo crecí, alguien, alguien sin vida. Alguien, alguien hecho pedazos. Alguien, alguien que amó. Cómo te amaba yo. Muchas gracias por tu atención